... Saludos desde el pabellón municipal a Malata, en Ferrol, donde se va a disputar una de las dos semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. Veíamos en imagen al técnico del equipo de balona, el Ram Juventud, Alfred Jules, tercera temporada como entrenador del equipo baloncesto. El Ram Juventud pone a Tomás Llofresa y a Montero. Es curioso pues que sea Tomás Llofresa quien va a dirigir el Ram Juventud en principio, el menor de los hermanos Llofresa. Ahí está ese 5 inicial. En efecto destaca la inclusión como director de juego de Tomás Llofresa, un jugador junior de tan solo 18 años, 1 metro y 84 centímetros. Montero buscó el apoyo en el bloqueo, saca para Tomás Llofresa, le cayó encima Petrovic, que además se puede haber hecho daño. ¿Y de qué forma ha caído Trasan Petrovic? Ahí le vemos en el suelo. Petrovic sobre quien está presionando de forma asfixiante Tomás Llofresa. Y ahí está la segunda falta personal de Tomás Llofresa, que tiene un difícil cometido. El lanzamiento exterior se queda corto en el rebote, recupera Tomás Llofresa contraataque del Ram Juventud. Llofresa nac tiene individual, qué bonita la jugada. Qué canasta acaba de conseguir el joven base del Juventud, muy aplaudida por el público que presencia este encuentro en el pabellón de la Malata. Saliendo al contraataque Montero, ve a Tomás Llofresa, qué penetración tan bonita. Buen contraataque del Juventud, culminado con esa entrada por Tomás Llofresa, que suma ya cuatro puntos.